¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bueno, les comentaré que me acabo de levantar y quiero compartirles todo lo que yo como en un día. Miren, yo me levanto a las 5 y media de la mañana, pero claro, a veces me levanto a las 6, pero ahorita son las 5 y media. Y siempre empiezo mi día tomando un vaso de agua. En un momento me voy a cambiar para irme a entrenar, pero antes de eso quiero dejar listo mi desayuno. Porque ustedes saben que yo entreno en ayunas, yo no como antes de ir a entrenar, simplemente tomo lo que es el agua y después entreno. Y hoy día voy a preparar un desayuno que no tiene nada de carbohidratos almidonados, que en esta ocasión será una tortilla de queso. Aquí debe de haber aproximadamente 150 gramos. Como no voy a consumir carbohidratos, pues le voy a aumentar la ingesta de grasas. Les voy a enseñar más cerca. El queso lo vamos a poner encima formando una tortilla. De esta manera tomamos un poco y lo echamos aquí. Lo vamos a dejar cocinarse, pero a fuego fuerte. Mientras eso voy a listar lo que es el huevo. Yo voy a consumir 3 huevos enteros. Lo vamos a voltear con mucho cuidado. Miren, ya quedó y lo vamos a reservar. El huevo también ya está listo. Esto lo voy a echar aquí. Y por encima le voy a poner una rebanada de jamón. Jamón de pavo. Ahí está, lo corté bien chiquito. Ahí encima. Miren, ahí lo tengo y ahora lo voy a doblar. Así. Ahora lo vamos a tapar. Y cuando termine de entrenar lo caliento y me lo como. También lo voy a acompañar con una taza de café y una porción de fruta. Que en esta ocasión será la papaya. Y aproximadamente eso de las 10 y media de la mañana mi merienda será esto. Aquí tengo almendras y una pera. ¿Qué será mi merienda de la mañana? Ojito, todo esto es lo que entre en tu puño. Y llegó el momento de cambiarme porque me voy a entrenar. Así es que sigan viendo este video. Y esto será mi almuerzo del día de hoy. Lo primero que voy a hacer es sancochar ese alimento. Para eso voy a lavar una taza de quinoa. Más bien, lo tenemos que lavar varias veces. Si es posible, déjalo remojando la noche anterior. Una vez limpia la quinoa, vamos a tomar una olla y le vamos a agregar dos tazas y media de agua. Y también le echamos la quinoa. Y esto lo vamos a llevar a cocinarse por media hora. Ahora pasemos con la proteína. Miren, voy a consumir lomo de cerdo. Tengo dos piezas porque uno será para mí y el otro para otra personita. A estos dos lomos le voy a echar un poquito de sal. Y así directamente se va a la sartén. Por el otro lado también le voy a echar un poquito de sal. De esta manera es como se tiene que cocinar. Tenemos que estar presionando en todo momento. Porque así el cerdo botará su propio aceite. Y cuando la quinoa es así, le vamos a bajar el fuego al más mínimo. Ah, no se olviden de agregarle la sal. Esa parte no había grabado. Y así les tiene que quedar ese alimento bien grañadito. Ahora para separar mi porción de carbohidratos voy a tomar media taza de quinoa. Y esto lo voy a echar en una sartén. También le voy a poner un poquito de zanahoria rallada. Lo revolvemos muy bien y esperamos a que se junte. Y así me encanta comer la quinoa. No me gusta comer la quinoa sola. Me gusta hacerlo de esta manera. Y con el cerdo, pues este almuerzo queda muy delicioso. También lo voy a acompañar con una porción de ensalada. Y así de simple fue mi almuerzo del día de hoy. Solo te recomiendo que controles los carbohidratos. ¿Ok? Y para mi cena tenía en la nevera estas alitas. Lo voy a condimentar con un poco de sal y también paprika. Y esto lo voy a llevar a mi freidora. Pero también lo puedes hacer en la sartén. Lo vamos a dejar cocinarse por 20 minutos a 200 grados celsius. Y por este lado me voy a hacer en la sartén un encebollado. Voy a poner un poco de cebolla. Le voy a echar sal y también le voy a echar cúrcuma en polvo. Revuelvo muy bien y después le voy a echar un tomate. Esto solo se tiene que cocinar por 2 minutos. Luego de eso lo servimos. Y aprovechando la sartén le voy a agregar un poco de queso. Estoy utilizando lo que es el queso porque no tengo palta. Pero el queso también es una excelente fuente de grasa. Estoy consumiendo 100 gramos. Y miren el plato está casi listo. Vamos a ver cómo va el pollo. Oh, se cocinó muy bien y está listo para servir. Pareciera que estuviera frito, ¿no? Pero no. Quería comentarles que en la merienda de la tarde no realicé ningún tipo de comida porque no me dio hambre. Pero tú lo puedes realizar tranquilamente. Y espero de todo corazón que les haya gustado este video. Y si fue así, no te olvides de darle me gusta y comparte. Bueno, ahora sí yo me despido y como siempre nos estaremos viendo en el próximo video. Chao, chao.